Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la última actividad que va a suceder en este año en la librería de Traficantes de Sueños, así que mil gracias por estar aquí, por acompañarnos. Ya solamente por el público que ha decidido venir a la presentación de Cuidado Comunidad y Común, sino bueno, por las fechas. Pero eran las fechas en las que se podía y además el libro tiene apenas dos semanas de publicado y es una de las últimas, prácticamente la última de las novedades que salen en la editorial Traficantes de Sueños este 2018 y nos parece una gran noticia. Hay alguna otra cosa nueva también, por ahí, pero no toca hoy hablar de ellas. Cuidado Comunidad y Común, Extracciones, Apropiaciones y Sostenimiento de la Vida. Es un libro que tiene tres editoras y muchas autoras dentro, Cristina Vega, Raquel Martínez Buján y Miriam Paredes Chauca, que no entiendo ni mi letra. Antes de empezar y de ir directo un poco a la introducción que voy a hacer a esta presentación, donde hay muchas voces y va a haber muchas más, os quiero contar que se ha hecho hoy y se hace a veces, cuando se puede, un pequeño esfuerzo para que haya una persona que se ocupa de chavales, chavalinas, que han venido mientras que sus familias están aquí escuchando y compartiendo. Entonces, esto va a ser un bote, ¿vale? Os lo voy a pasar y hacedlo urular y luego lo devolvéis, ¿vale? Para aportar a esa persona que va a echar ahí este rato cuidando. Que se note el cuidado colectivo. El dinero nunca se habla, ¿eh? Yo digo. Hace algunas semanas, meses incluso, puede que sean, me encontré con un artículo, uno de tantos, que afortunadamente hay tanta publicación feminista en este presente, que ponía un poco en duda el hecho de tener que hablar tanto de cuidados, que decía que estábamos empezando a vulgarizar, a quizá a ver incluso una apropiación del término y del debate sobre los cuidados desde lugares no deseados, no deseables, como incluso desde lo más tradicional, desde el lugar familiarista, etcétera. Y aunque está bien que nos pongamos los dedos en la llaga y que nos demos toquecitos de atención sobre esos posibles usos indebidos o esas apropiaciones desde lugares que no nos interesan y que pueden hacer bastante daño a este momento tan hirviente de feminismo y en un buen sentido, yo me dije a mí misma, igual no se puede dejar de hablar de lo que no se habla, si realmente esto es un asunto, viendo a tanta gente me resulta un poco absurdo decir esto, pero es un asunto de esquina casi marginal hablar de los cuidados dentro del debate global feminista, aunque ya digo que ahora veros a todos aquí y estar con vosotras me hace dudar de esta afirmación. Creo que sí, que es un ángulo, pero es un ángulo que se suele estar asociado habitualmente a la crítica del reparto de los cuidados dentro de los hogares y que se suelen olvidar algunas otras de sus facetas y ángulos que afortunadamente aquí sí que se están abordando. Desde que empecé a pensar en estos temas de los cuidados, del sostenimiento, desde que me dejé impregnar e imbuir por el debate que está ahí bullendo desde hace ya décadas dentro del feminismo, pero creo que siempre en ciertas esquinas que no son las mainstream, también he creído, también he podido llegar a decirme a mí misma que nos sobraban teorizaciones, muchas veces, nos sobraban hablar de los cuidados y nos faltaban prácticas, porque se trata de una actividad que es tan inherente, tan constitutiva a lo humano, pero también al humano en relación con el territorio, en relación con el ecosistema, en relación con el medioambiente, que no podemos tratar de llegar a tantas teorizaciones de entender la desgajada de eso, del humano y de lo vital. No son cosas que están fuera de nosotros. Sin embargo, creo que dentro de nuestra manera de socializar, en nuestras sociedades llenas de prisa, de individualismo, se hace necesaria siempre, siempre, todo el tiempo, constantemente, este análisis y este foco sobre el asunto de cómo nos cuidamos, cómo nos sostenemos, cómo se mantiene la vida. Por eso creo que es, bueno, una gran noticia la publicación de este volumen. Así que le doy la bienvenida a las personas que están en la mesa, que son una de las editoras, Cristina Vega, Silvina Monteros, Marta Malo allá en la otra esquina y Ana Moreira, todas implicadas en alguna de las partes de este libro, Cuidado, Comunidad y Común. Y con eso creo que le voy a pasar la palabra a Cristina. Y gracias por estar aquí. Bueno, me da mucho gusto, la verdad, que haya salido el libro, porque ha sido bastante laborioso. Reúne textos de muchos países, de Brasil, de Ecuador, de Italia, de España, faltó Grecia, lamentablemente, aunque lo intentamos arduamente, Argentina, Uruguay, Colombia, bueno, muchos países y la verdad, trenzar todo eso ha sido un esfuerzo, pero ha merecido mucho la pena y quería agradecer a traficantes y particularmente a Bea, que no nos ha podido acompañar el día de hoy, por ayudarnos a armar este volumen que trata de reunir experiencias situadas en torno a lo que llamamos Sostenimiento de la Vida en un marco de colaboración, colaborativo, ¿no? Y yo quería hacer tres apuntes para abrir el debate, siendo conscientes de que el objetivo de este volumen es abrir un debate allí donde no hay un debate. No solemos discutir mucho sobre cuidados colaborativos. Entonces, yo creo que solo eso ya merece la pena el haber hecho este trabajo, ¿no? Entonces, bueno, tengo tres comentarios para abrir y luego, digamos, más bien algunas de las autoras hacer algunos comentarios sobre algunas de las experiencias que han tenido la generosidad de poner en común y que son ensayos y formas desde las que abordar esta cuestión del sostenimiento en entornos colaborativos. Bueno, el primero es justamente esto, la posibilidad de abrir un debate. Yo creo que tanto en los debates sobre los comunes como en los debates feministas no ha sido tan común hablar de esto. En los debates sobre los comunes se ha hablado de conocimientos, se ha hablado de otro tipo de comunes, pero que implica pensar el cuidado y la reproducción de la vida común-común, lo que está en común y lo que es hacer común. Entonces, me parece un primer elemento interesante. ¿Qué pasa cuando lo que es común, lo que se hace común, es el cuidado y el sostenimiento? Eso desde los debates de los comunes, desde los debates feministas, yo creo que el feminismo ha puesto mucho énfasis en la cuestión de la familia y el reparto del trabajo de cuidados doméstico, reproductivo, desde la familia hacia el Estado. Ese ha sido el tránsito feminista más común. O sea, se hace en la familia, hay un mal reparto, hay sobrecarga de las mujeres y además en condiciones capitalistas, quien puede pagar, paga, pero quien no tiene plata no puede pagar. Entonces, ha sido un desplazamiento necesario e interesante, pero ha dejado en la sombra algo que ya la economía feminista planteó y es que hay un rombo en el cuidado, que es el Estado, la familia, las mujeres dentro de las familias, el mercado y lo comunitario. Y nadie se aclaraba mucho que era eso de lo comunitario y cómo podíamos dotar de sentido al ámbito de lo comunitario. Entonces, me parece que también el libro plantea un desplazamiento de ese debate y un desplazamiento que me parece interesante porque nosotros no hemos… O sea, la acusación cuando se habla de lo comunitario es que lo comunitario es más neoliberalismo porque es como desresponsalizar al Estado. Y entonces creo que el reto del libro ha sido plantear el debate de lo colaborativo más allá de la familia, pero al mismo tiempo no caer en ese falso debate. Es que pasa que no podemos hablar de lo comunitario porque lo comunitario es inmediatamente asociado a que no queremos políticas públicas para el cuidado, para la reproducción. Entonces, creo que es una cosa tensa y a veces equilibrista en un entorno neoliberal como el que vivimos, pero muy necesario plantear qué pasa con las formas de autogestión, las formas de colaboración y las formas de reproducción más allá de estos ámbitos. O sea, que el libro no plantea un debate entre Estado y comunidad, lo uno o lo otro, sino que hay cruces, hay hibridaciones, hay intersecciones y problematizar esas intersecciones nos parece un tema muy interesante para incluso abrir la creatividad de políticas públicas que están absolutamente, digamos, enquistadas en el cuidado de la dependencia. O sea, en unas formas que a nuestro juicio están un poco, no sé si agotadas porque nunca se han llegado a desplegar, con lo cual tampoco es que estén agotadas, pero sí que necesitan un nuevo aire, que necesitan una nueva imaginación social y que muchas veces entran en tensión con las formas en que la gente quiere cuidarse y plantea su propia imaginación a la hora de gestionar el cuidado. Entonces, intentar evitar ese debate de o lo comunitario o el Estado, porque no ese es el debate en el que nosotras queremos entrar y luego pensar la comunidad como un lugar de la política, pensar la comunidad o los entornos colaborativos, luego comentaré un poco esto de la comunidad como un lugar de lo político. Y en esto me parece que América Latina es quien nos enseña, nuevamente, ¿no? Porque en América Latina, donde las familias son estructuras extensas en muchos casos y entretejidas con las comunidades y donde, por ejemplo, el caso de las comunidades indígenas y donde el Estado ha brillado tradicionalmente por su ausencia, digamos, se ha planteado el tema de lo cooperativo y lo colaborativo como un terreno y un terreno de lucha, un terreno de conflicto, que eso es lo que nos parece y también interesante del libro, que no es como la comunidad como una especie de cosa así armónica y tal, sino que la comunidad ha sido una respuesta de resistencia en un entorno de desposesión, en un entorno de acaparamiento, en un entorno de extracción. Entonces, nos parece que América Latina, nuevamente, es un lugar de aprendizajes. Y esto lo digo en un entorno concreto. Aquí he puesto, yo, donde vaya, pongo Vivas nos queremos, porque me parece que este libro también crece en un contexto muy concreto. Y es un contexto en el que vemos la centralidad de las luchas feministas en América Latina y en otros lugares del mundo, pero con mucha fuerza en América Latina. Y me parece que esta centralidad apunta a algo muy interesante y es que el feminismo, y esto no es nuevo en el feminismo, esto viene de lejos en el feminismo, pero ahora plantea la centralidad de que las luchas feministas son luchas de reproducción. O sea, son luchas donde la reproducción no es algo marginal, no es algo que esté a un lado y entonces sale o sale en forma de reivindicación, sino que la propia lucha es reproducción. O sea, la reproducción como un elemento de movilización y de lucha. Cuando en América Latina se dice, si nuestra vida no importa, produzcan sin nosotras, creo que apunta a ese problema, a que las luchas feministas hoy son luchas reproductivas. Y tienen varias expresiones en todo el continente americano. En Ecuador, donde yo vivo, tienen mucho que ver con el territorio. La discusión del cuidado y la discusión del extractivismo es la misma discusión. No son discusiones distintas. El cuidado de las fuentes de agua, el cuidado de la naturaleza, el de la selva, de la alimentación, es el núcleo en el que pivotan muchas de las luchas particularmente que mueven el continente. Son luchas anti-explotación, son luchas anti-extracción, son luchas anti-aniquilación. Porque hay textos de Colombia, hay textos de países donde ya no es explotación y extracción, es pura aniquilación. Entonces, me parece que trenzar la reproducción y la violencia, la lucha contra la violencia y la lucha por la reproducción, es una de las virtudes que siempre ha tenido el feminismo, pero que en este momento me parecen claves y centrales. Entonces, este libro nace también en este contexto, donde las luchas, lo que llamamos la tradición de las luchas de reproducción, que son luchas, pero también es una forma de mirar las luchas. O sea, no solo luchas concretas, sino que son modos de mirar y de contemplar lo que está en juego en las luchas. Muchas de las luchas obreras, muchas de las luchas en el sur de Europa, podrían ser remiradas bajo los ojos de la reproducción y arrojarían resultados bastante distintos sobre los sujetos que luchan, las formas de luchar, las estrategias, etc. Entonces, me parece muy interesante recuperar esa tradición de lucha, las luchas de la reproducción. Nancy Fraser las llamaba hace tiempo en las luchas por las necesidades, pero me parece más poderoso llamarlas las luchas por la reproducción y el cuidado. Y me parece que mucho de lo que está pasando en América Latina tiene que ver con eso y aquí en Europa también. Y son luchas que hablan de cuidado, pero hablan también de sostenimiento, porque entendemos el concepto de sostenimiento como un concepto más amplio. A veces, pero mantenemos tres términos, mantenemos el término reproducción que nos deja ver procesos globales y formas estructurales en las que la reproducción es lo que hoy el capitalismo impide. Vemos también el concepto de cuidado porque nos permite hablar de los afectos, de lo interpersonal, de las relaciones. Entonces, no podemos abandonar el término cuidado. Y también hablamos de sostenimiento, porque allí donde es el territorio, las fuentes de la naturaleza, el agua, etcétera, nos parece que el concepto de sostenimiento, digamos, introduce una dimensión muy amplia para pensar la relación entre cuidado y, por ejemplo, alimentación, que es algo que no solemos pensar, o entre cuidado y agua, entre cuidado y tierra. Y tierra, digo, en el sentido también de propiedad de la tierra, uso de la tierra, explotación de la tierra. Entonces, bueno, ese es mi primer apunte de abrir un diálogo allí donde, digamos, tanto el feminismo como las discusiones sobre los comunes, sí se nombra el cuidado, pero no han entrado, digamos, en todo eso. Y abrirlo a partir de experiencias situadas. No queríamos hacer una discusión general, que ahora hay discusiones muy, muy importantes sobre el tema de vulnerabilidad. Pero, ¿qué pasa con los experimentos? ¿Qué pasa con la gente que ha apostado por distintas circunstancias, por cuidar de forma colaborativa? ¿Qué pasa con esa tradición de lucha, donde el cuidado es lo que está en disputa, lo que está, digamos, en el centro de la lucha? Mi segundo apunte tiene que ver con lo comunitario. ¿Cómo entendemos en el libro lo comunitario? Digo, ¿cómo entendemos como parte de un diálogo? No es que todas estemos de acuerdo, sino como qué pugna ahí en esa elaboración. Lo comunitario para nosotras, para las editoras, para algunas de las autoras, no está en un campo semántico con lo colaborativo, con el sostenimiento, ¿no? En ese campo semántico. Y, de alguna manera, entendemos lo comunitario no tanto enfatizando en comunidad, en la identidad de la comunidad. Y en esto yo creo que Silvia Zedici acierta mucho cuando habla ningún común sin comunidad, pero la comunidad siempre empugna con la posibilidad de una apertura, ¿no? No una comunidad cerrada, identificable, yo, la otra y la demás allá, sino siempre una tensión que hay en lo comunitario, ¿no? Entonces, entendemos la comunidad al modo que lo hace Raquel Gutiérrez, ¿no?, que hace el prefacio del libro desde México y es como el hacer. La comunidad no es un grupo cerrado y autoidentificado, sino que es el hacer. Y en la medida en que se hace, todo el mundo es comunidad. O sea, la comunidad se mide por la posibilidad de tramar, la posibilidad de hacer. Entonces, más que enfatizar la identidad cerrada de esa comunidad concreta, lo que se enfatiza es el proceso, el hacer. Y en ese sentido, todo el mundo puede entrar en la comunidad, todo el mundo puede ser parte, todo el mundo puede aportar, ¿no? Entonces, esta idea que tiene Raquel de las tramas comunitarias, ¿no?, o muy basada en el pensamiento de un filósofo ecuatoriano migrado a México, Bolívar Echeverría, que tiene un texto magnífico que se llama La forma natural de la reproducción, donde justamente es ese tramar, ese hacer, lo que pone en tensión la posibilidad de sostenerse y ahí se pone en tensión la política, porque se invierte la racionalidad económica. No es la economía lo que pone en funcionamiento todo, sino que es el sostenimiento lo que pone en funcionamiento la política y la producción, porque es el sostener lo que empieza a dar forma a cómo decidimos qué se produce, cómo decidimos qué trabajamos. Entonces, es el sostenimiento el centro del que arranca la política. Y me parece que esa idea de tramar, de tramar políticamente, de tramar a partir de esa idea de sostenimiento, es lo que guía un poco el libro. Entonces, en la comunidad, en el pensamiento de la comunidad, siempre hay esa tensión entre la apertura, ¿no?, y la posibilidad de componerse haciendo. Creo que, además, el texto de Silvina, o sea, distintos textos en el libro, yo creo que muestran las posibilidades de ese tramar, ¿no? Una segunda cuestión es que tampoco hemos pensado la comunidad o el cuidado comunitario en recortes limpios, ¿no? Por un lado, el Estado, por otro lado, la comunidad, como si la comunidad fuera un reino así, mistificado, ¿no? Sino que muchas veces están entretejidos, ¿no? En el libro encontraréis, por ejemplo, que la comunidad es la familia y no hay que asustarse de eso, ¿no? La comunidad son familias extensas, con vínculos de parentesco, pero son familias también raras, recompuestas. Por ejemplo, el texto de Andrea Aguirre, de nuestra compañera Andrea Aguirre, sobre las familias carcelarias, ¿no?, las familias atravesadas por el sistema punitivo, que van recogiendo niños, se reagrupan, son familias con niños y niñas callejizadas, productos del sistema punitivo que se recombinan, se recomponen. Entonces, no hay un modelo normativo de familia, ¿no? Y no hay un modelo tampoco normativo de comunidad, sino que son como combinatoria. O el taller textil que plantea Verónica Gago, un taller textil donde los migrantes bolivianos en Buenos Aires se reagrupan y constituyen familias que son, digamos, recombinadas y que constituyen en el corazón de la explotación formas de colaboración, formas de afecto, formas de cooperación, ¿no? Tampoco están tan separadas de las políticas públicas. Y eso aquí creo que hay ensayos interesantes, ¿no? En el libro hay varios, los bancos de tiempo, como política pública, digo, el proyecto Radars en Barcelona, hay cosas aquí en el libro donde ha habido ensayos de política pública que tiene un componente comunitario y sabemos que el neoliberalismo también ha leído eso. Entonces, hay como esa tensión entre cómo lee el neoliberalismo, lo comunitario de las políticas neoliberales, y cómo lo leemos nosotras, o cómo podemos leerlo un poco en contra de esas capturas neoliberales de lo comunitario en las políticas públicas. Y, como digo, tampoco está separado de los mundos de la explotación capitalista y del trabajo. Creo que el texto también de Verónica muestra eso, ¿no? En el corazón de la explotación se dan formas de comunidad y vínculos colaborativos que no son ni perfectos, ni alternativos, ni maravillosos, que muchas veces son híbridos, pero que abren una ventana, una apertura a la posibilidad de componer comunidad y autodefinir las condiciones del sostén. Y mi último apunte tiene que ver con la estructura del libro. No sé cómo voy. Bueno, como es invitar a leer, tampoco voy a contarlo todo. Bueno, pero, o sea, cómo hemos ordenado la discusión, para entender un poco cuál es la estructura del libro. Entonces, la hemos dividido en tres partes. La primera se llama Extracciones, Apropiaciones y Sostenimiento, me parece. Y ahí están todos los debates que tienen que ver con lo que decía de desposesión, extracción, explotación y aniquilación. Las fracturas que hoy el mundo capitalista impone sobre la vida, sobre las capacidades que tienen los sujetos de sostener la vida, los procesos de privatización y de explotación y también las estrategias que nacen en el interior de esos procesos, que no nacen como un mundo alternativo e ideal, sino que nacen con las contradicciones que implica sostener en esos procesos que tienen, como decía, que ver, por ejemplo, con la guerra. El texto de la entrevista al caso colombiano son mujeres afrodescendientes del Pacífico que están sosteniendo comunidades en un conflicto armado tenaz y que ahora, por desgracia, tiene visos de prolongarse. Y ahí descubren, o sea, descubren, no os descubren, más bien, todas las posibilidades de pensar la memoria y la sanación. Claro, no solemos asociar el cuidado a la memoria y la sanación, pero yo creo que ellas nos abren un mundo de cómo ellas, tejiendo la historia y la memoria, se puede construir un tejido de sanación y de reproducción. Entonces, bueno, ahí la primera parte del libro explora eso, el poder punitivo, el extractivismo en la Amazonía, la cuestión de la guerra, todo ese universo donde se construyen, como decíamos, posibilidades en el corazón, en el núcleo mismo de esos procesos tan duros. La segunda parte del libro se llama Lo público común y esa yo creo que pone en tensión un poco lo que decía. ¿Cuál es la relación entre las luchas de la reproducción y las formas de la reproducción y las políticas públicas? Tienen que ser cosas separadas, se pueden entreverar, se pueden dialogar, puede haber espacios de reinvención donde lo comunitario no sea una apropiación estrictamente neoliberal y pueda ser un tejido creativo para la política pública, puede haber esto de lo público común, puede haber, como dice nuestro amigo Amador, un común en… ¿cómo lo llama? ¿Un público en movimiento? ¿Es posible eso? Entonces, explora un poco esas dimensiones planteando, por ejemplo, el sistema integral de cuidados de Uruguay, que lo plantea Susana Draper, proyectos de ciudadanía vecinal, de cuidados vecinales, que plantea un texto de Sara Colón en Barcelona, lo de los bancos del tiempo, o sea, hay toda una serie de diálogos sobre esta tensión entre lo público y lo común, si tienen que ser tejidos separados. ¿Qué hace un común con la política pública para que la política pública no sea una maquinaria de burocratización? Bueno, el texto de Italia, muy claramente, del que tú hablarás, el que habéis compuesto en diálogo desde el colectivo adentro, afuera, afuera, entrar afuera, perdón. Entonces, ¿es posible un común que entre en diálogo tenso con lo público para extrañarlo, para volverlo a… O sea, darle la vuelta, ¿no? O sea, volverlo… O sea, ¿cómo es posible hacer eso y desde dónde hacer eso? Y luego la tercera parte, que es una parte muy querida, porque es una parte en la que yo creo que los feminismos comunitarios tienen unas grandes enseñanzas, que es hacer común la comunidad, ¿no? No tomar la comunidad, como decía al inicio, como ese terreno idílico, ¿no?, donde todos somos felices y tal, sino la comunidad como un lugar, como cualquier lugar de lo social, atravesado por jerarquías, por disputas, ¿no? Entonces, lo que plantea esa parte es cómo también esta idea de los feminismos comunitarios nos enseña o nos obliga a pensar esas líneas que atraviesan la comunidad y que tienen que ver, por un lado, con las jerarquías. Ahí hay un texto lindo, ¿no?, de… bueno, por desgracia no sale en esta versión, pero tenemos una versión ampliada en América Latina, que es como, por ejemplo, en un barrio en Buenos Aires, en una villa, están las migrantes paraguayas y las migrantes bolivianas en los cuidados comunitarios, ¿no?, y cómo se producen esas jerarquizaciones entre el trabajo comunitario limpio, el sucio, ¿no?, cómo se producen esas tensiones y cómo ahí la Asamblea puede volver a abrir esas… O sea, cómo no vamos a encontrar un momento de pacificación, sino que la Asamblea vuelve a plantear ese problema, ¿no?, los sujetos se empoderan del espacio para volver a abrir esa discusión, ¿no? Y aparece también cómo ese hacer común la comunidad en los espacios de mayor fragilidad, ¿no?, en los espacios donde, por ejemplo, colectivos migrantes cuidan, ¿no?, pero su cuidado es negado, y cómo la posibilidad de agruparse y organizarse, y en ese territorio doméstico y las compañeras tienen mucho que enseñarnos, cómo aquellos lugares donde hay una gran fragilidad y una gran explotación en el propio cuidado son lugares donde el trabajar ahí nos da herramientas para hacer ese pliegue reflexivo y pensar, bueno, nuestro cuidado importa y la propia organización política, la propia articulación de ese espacio lo que pone en tensión es cómo vamos a cuidar, ¿no?, en ese terreno, ¿no?, entonces, y ahí aparecen distintas cuestiones, ¿no?, de cómo tramar esos espacios. Bueno, yo ya voy terminando, es más una invitación, como veis, a leerlo, y me parece que el texto, la idea, porque yo empecé con esta idea de América Latina, el sur de Europa, empecé en un momento que ha cambiado mucho, la verdad, o sea, cuando empezamos este libro, queríamos, en América Latina estábamos en el momento de los gobiernos progresistas, que ahora están, digamos, en un momento bien jodido, ¿no?, y ahora el momento Bolsonaro parece que nos viene ahora con… momento Bolsonaro y momento reactivo de lo de ideología de género, que creo que aquí también se está planteando y que yo estoy muy intentando pensar esa cuestión, ¿no?, de cómo ahora mismo la politización de la religión y la politización del antifeminismo está muy en el centro de las derechas y hay que entender bien esos procesos en América Latina y, bueno, aquí Polonia, o sea, digamos, hay antecedentes muy fuertes, pero estábamos en ese momento y parecía, y por lo menos eso veíamos en Ecuador, que lo de lo comunitario era muy despreciado por algunos de estos proyectos porque era como antimoderno, o sea, había un ideal de fondo muy modernizador y nosotras queríamos meter el dedo en esa llaga diciendo, bueno, es que ahora, ¿qué pasa?, que todo el proyecto modernizador del Estado progresista deja lo comunitario de por fuera, ¿no? No hemos aprendido nada, las comunidades indígenas no tienen caminos de aprendizaje, las luchas de la reproducción no tienen caminos de aprendizaje, lo que pasó en Perú en los años 80 y 90, ¿no?, lo que la experiencia antifujimorista no tiene nada que enseñarnos sobre las luchas de reproducción contemporánea, entonces había como un deseo de dejar atrás eso para recentrar el papel del Estado, que estaba muy bien, pero que era un Estado al final desarrollista, modernizador, que tomaba los mismos patrones e incidía en los mismos errores. Entonces, queríamos un poco abrir esa discusión en América Latina de poder pensar lo comunitario en ese contexto que ahora, como digo, ha cambiado muchísimo. Y aquí, en el contexto de las luchas de post-15M, etcétera, etcétera, también se trataba de pensar cómo el objetivo no era simplemente tomar el Estado y hacer unas políticas públicas maravillosas, que si no había esa tensión de movimiento, de comunidades que se autoorganizan, se autogestiona, etcétera, eso tampoco nos iba a llevar muy lejos. Entonces, las coordenadas han cambiado, ese era el momento de inicio, pero este libro nos es muy útil para retomar ese hilo, el hilo de cómo plantear las posibilidades de autogestión, las posibilidades de sostenimiento colectivo. Entonces, me parece que, aunque las coordenadas en las que inició este proceso están constantemente en cambio, creo que el libro sigue siendo y va a ser particularmente útil en estas coordenadas donde el neoliberalismo nunca ha dejado de ser fuerte y se está haciendo más fuerte, y en América Latina se abren momentos complicados que toca pensar desde el fortalecimiento de las tramas comunitarias. Entonces, sin más, yo lo dejo ahí y gracias por venir. Gracias. No pasa nada, no es indispensable, tampoco. Bueno, buenas noches. Os tengo que dar las gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad es que es abrumador ver a tanta gente. Yo no me esperaba que hubiera tanta gente, esperaba que estuviera la sala medio vacía y hacer un círculo y hablar en familia, pero veo que va a ser un poco complicado. Es agradable ver que nos importe este tema, pero yo tengo una crítica. Bueno, yo ahora mismo estoy en un momento, digamos, que de reflexión, de escepticismo con respecto a mí misma y a mi propio activismo en el feminismo. Cuando Marta me hizo la entrevista, nos hizo la entrevista a las brujas migrantes, yo todavía era parte de las brujas migrantes. Ahora ha pasado el tiempo y he decidido apartarme un poco del activismo. ¿Por qué he llegado a esta conclusión o a este momento de reflexión? Y es porque cuestiono cómo estamos haciendo las cosas, cómo si llegamos o no llegamos a las personas. Siento que cuando estamos metidos como en una vorágine de actividades continuas que muchas veces nos roban el tiempo y muchas veces nos roban, o por lo menos a mí, yo tengo la percepción de que me ha robado parte de los cuidados de mis hijos. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos como que repensarnos y pensar un poquito cómo estamos haciendo las cosas, porque cuando se forman estos espacios donde se puede debatir y donde se puede cuestionar y donde se puede hacer crítica o autocrítica, surgen cosas muy bonitas, pero siempre estamos los mismos y las mismas en los mismos lugares de siempre. Entonces, a mí me hace falta, como mujer migrante, ver a otras mujeres migrantes aquí. Aquí no sé cuántas mujeres migrantes, pero hay muy poquitas. Yo creo que si llegamos a cinco, seis, siete, estamos muy bien representados y la verdad es que estoy muy sorprendida. Pero me hace falta, yo creo que las que estamos aquí, yo a lo mejor no soy tan privilegiada como otras, pero sí considero que tengo el privilegio de acceso a la formación y eso creo que no lo tenemos todas las que estamos aquí. Por lo menos las mujeres migrantes que llevo aquí, que yo más o menos conozco las caras, que somos las mismas de siempre, tenemos ese privilegio y estamos aquí y cuando hablamos de los cuidados y utilizamos este concepto, sabemos qué significan los cuidados o por lo menos nos suena qué significan los cuidados. Hay otras mujeres que tú les hablas de cuidados y no saben de lo que les estás hablando, no saben que hay un concepto de los cuidados, no saben o no tienen la conciencia siquiera de que lo que están haciendo desde por la mañana hasta la noche es cuidar y es trabajar. Entonces, ese es mi cuestionamiento y en eso estoy un poco aceptando que tengo dos hijos que están aquí y por eso me he puesto tan nerviosa por estar aquí ellos, aceptando que tengo dos hijos y que mi activismo no puede ser el mismo que era cuando no tenía dos hijos. Con respecto al activismo que se puede o que no se puede hacer, es limitado. Es limitado porque los espacios de debate o los espacios asociativos o los espacios colectivos como que no estamos preparados para que estén los niños ahí. No hablo a lo mejor de colectivos latinoamericanos que sí se naturaliza más el hecho de que los niños estén, vayan, vengan, pero espacios más europeos es complicado. Es complicado que los niños estén integrados en lo asociativo. Empezando por los horarios en los que se ponen las reuniones, que los ponemos siete de la noche, ocho de la noche, cuando los niños se tienen que acostar, con lo cual eso no concatena mucho con el hecho de tener que cuidar. Creo que me he ido al final, pero voy a empezar por el principio. El principio, y esto es como una especie de cuento, empieza con la migración, con mi migración, que es lo que Marta… Bueno, yo estoy aquí también un poco por Marta, porque considero que era importante el testimonio de migración, que yo podía, no sé, de alguna forma aportaros a vosotras o a vosotros. Cuidados sin migración. He hecho una pequeña presentación con fotos nada más y con dos o tres frases y yo lo que quiero es explicaros cuál ha sido mi experiencia de migración. Cuando hablamos de cadena global de cuidados, puedo explicaros un concepto muy rebuscado, pues conceptos que las compañeras ya se han encargado de definir, de sacar sus referencias y conceptos abstractos y todo eso, pero la cadena global de cuidados es esto. Es yo me quedo en El Salvador y ¿quién me cuida? Mi madre no. Mi madre se fue, migró, la contrataron como empleada doméstica y fue de país en país. Fue a Panamá, fue a Estados Unidos, le quitaron el pasaporte para que no pudiera escaparse en Estados Unidos y finalmente llegó a España. Mientras tanto, yo estaba en El Salvador, cuidado por diferentes manos. Eso es la cadena global de cuidados. Esa es la realidad. La realidad es que yo estuve en la casa de mis abuelos, abuelos, tíos abuelos, luego en casa de mi padre, que tenía entonces 19 años y luego estuve en casa de los abuelos porque mi padre era un desastre y entonces dijeron, esta niña no puede estar aquí y estuve de mano en mano mientras mi madre estaba en una familia contratada 24 horas al día cuidando a otras personas. Entonces, cuando afortunadamente esta familia, digamos que la dejó, porque no es un derecho, es que le dieron permiso de hacerlo. Bueno, aquí faltan dos fotos, que son fotos muy antiguas, que he intentado, esto es cuando mi madre estaba en Estados Unidos cuidando a un niño y yo era cuidada por otras personas. Yo creo que la foto lo dice todo. Yo estaba, llegué a esta edad, a los cuatro años y a los cuatro años sin haberlos cumplido es cuando mi madre pudo traerme a Madrid con ella. Que, por otro lado, yo soy una privilegiada porque mi prima, que está atrás del todo con una cara de pocos amigos, ella se quedó en El Salvador. Se quedó en El Salvador en un entorno y esto lo voy a hablar así de forma cruda, pues en un entorno no seguro donde sufrió abusos sexuales. Entonces, yo tengo que agradecer que mi madre me trajo para acá. Lo hablo así de forma cruda porque son cosas que hay que visibilizarlas y que son cosas que suceden. Que el niño se quedan en Latinoamérica o niñas se quedan en Latinoamérica y a veces se quedan en espacios poco seguros. Yo estaba muy contenta, entonces, cuando subí a ese avión, me acuerdo yo de ese momento, cuando subí a ese avión con cuatro años y dije, por fin voy a estar con mi madre. Cuando llegué a, os voy a leer esto así tal cual y textualmente, ella lloraba, es que estoy emocionada, ella lloraba cuando por fin entramos al avión y yo no sabía por qué. Yo estaba feliz por estar por fin con mi madre. Estar con ella fuera donde fuera era mi única felicidad. Le ofrecí cagahuetes, pero no quiso, no entendía su tristeza. Y vengo, sin embargo, tal vez a compartir cansancio y vértigo, desamparo y querencia, también a recibir mi cuota de rencores, mi reflexiva comisión de amor en verdad a que vengo. No lo sé con certeza, pero vengo. Pues entonces, yo estaba muy contenta porque yo llegaba con mi madre, pero ella trabajaba en una casa interna, era empleada doméstica. Entré a la casa, mi madre cuidaba a una niña que tenía a la misma edad que yo y yo sobraba en esa casa. Entonces, la solución fue pues no hacer cooperación de cuidados como nos gustaría, sino que yo tuve que irme a un colegio interna y mi madre seguir cuidando a esa niña. Entonces, estuve muchos años en un colegio interna viendo a mi madre los fines de semana. Los viernes era el día más feliz de mi vida porque iba a ver a mi madre y los domingos, imaginaos. Cuando llegaba, pues los fines de semana, este era mi cuarto, en un sótano de la casa que era una mansión y en el sótano dormíamos mi madre y yo. Cuando las compañeras de territorio doméstico dicen y cuando las compañeras latinoamericanas dicen que el que el trabajo doméstico, que el trabajo de interna debería de abolirse es precisamente por historias como estas. Porque cuando a mí me meten en este colegio me niegan el derecho a ser cuidada y le niegan el derecho a mi madre a cuidarme. Pero no solo le niegan a mi madre el derecho a cuidarme, sino que le niegan a mi madre y a mí el espacio a ser amados porque yo tenía ahí de todo, tenía comida, tenía todo lo que en teoría son las necesidades básicas, yo las tenía cubiertas. Pero ¿y las necesidades de amar? ¿Dónde quedan? Porque eso es una necesidad. Yo creo que todos y todas estamos de acuerdo en eso. La necesidad del espacio propio o la necesidad, el derecho al placer de mi madre. O sea, cuando mi madre quería salir no podía. O sea, ella no tenía derecho a tener su propia vida. O el derecho al ocio y al tiempo libre. Entonces, esas preguntas las dejo ahí pues un poco porque muchas veces con una experiencia es cuando realmente nos damos cuenta de cuando hablamos de conceptos, de abstracciones, aterrizamos en las historias concretas y es esto de lo que queremos hablar. Esto no sé si explicarlo o no, que es una situación muy dura, pero cuando mi madre se cogió ese fin de semana para irse a Portugal yo me quedé sola. Me quedé sola, me quedé al cuidado de los jefes de mi madre y el jefe de mi madre pues intentó en ese momento abusar de mí. Yo como era muy mala porque era muy mala entre comillas pues no llegó a conseguirlo, salí corriendo. Pero bueno, yo creo que todas y todas, sobre todo todas podemos hablar de alguna situación de violencia sexual y en este caso pues me sucedió a mí cuando mi madre intentaba pues salir de ese encierro porque yo a mi madre no le puedo echar la culpa de eso, era, es que no se debería permitir. Cuando, bueno, yo estuve toda mi niñez y llegó un momento en que me acostumbré, o sea, no creáis que todos los domingos lloraba, no, ya, cuando llegué a quinto a lo mejor a los siete años seguía haciéndome pis en la cama pero bueno, ya llegué a quinto ya llegué con, encontré personas de referencia, todas ellas monjas, o sea, no sé por qué soy feminista y, sí, bueno, y, y bueno, llego ya a la adultez y estoy en esta situación en la que tengo a dos personas a mi cargo y son dos niños. Entonces, ¿cómo, cómo vivo yo el tema de, pues, de los cuidados de mis hijos y de, de, pues eso, de los cuidados cooperativos de los que intentábamos sacar todo esto? Pues, cuando me entrevista Marta, lo que quiere es que explique, pues, cómo el entorno de las brujas migrantes en ese momento, ahora ya no puedo decir lo mismo porque yo estoy un poco inactiva, pero en ese momento para mí las brujas eran el espacio donde nosotras nos reuníamos, era un espacio, nosotras le llamábamos de aquelarre porque nos reuníamos y podíamos hablar, podíamos llorar, podíamos expresarnos, podíamos reír y, y era un espacio de autocuidado, un espacio donde, pues, mis hijos iban y era una, una forma, una de las formas que teníamos nosotras de cuidarnos y como os comenté al principio porque me salté toda la parte mía personal y llegué a esta parte, pues, sí he tenido dificultades con respecto a, pues, a intentar hacer activismo y cuidar a mis hijos, es como que fueran dos cosas contrapuestas, dos cosas contradictorias, en espacios donde, porque mis hijos estén, pues, eso, son mal mirados, en algún espacio prácticamente que nos han echado feminista y entonces, pues, yo no me siento arropada, yo no me siento arropada como madre y como feminista en algunos espacios y, y por eso estoy en un momento en el que me he separado un poquito pero, bueno, no sigo, no me he vuelto del otro bando sino que sigo con mis ideas muy bien puestas. Entonces, claro, llega la cotidianidad y llega el momento en que hay que hacer red y que hay que hacer cooperación y donde están mis compañeras y, pues, no están. Entonces, ¿cómo hace red? ¿Cómo hace red? Pues, hace red con muy poquitas personas, muchas veces, pues, de la familia. Afortunadamente, ahora estoy en una situación en la que yo me he negado, me he negado, me he resistido, o sea, estoy en un momento de resistencia del trabajo doméstico, o sea, no quiero que porque yo sea migrante me vean como una persona como muchas veces me he sentido minusvalorada, me miran con condescendencia como diciendo esta pobre migrante ignorante y me ofrecen trabajos de empleo doméstico. Entonces, yo me resisto, pero me resisto porque me trae, pues, a lo mejor son cosas que yo debería de trabajarme el tema de mi niñez, pero me resisto a estar en la posición en la que mi madre estuvo porque nos hizo mucho daño y me resisto porque creo que las mujeres migrantes somos mujeres muy capaces, hay muchas mujeres con mucha formación que están haciendo empleo doméstico y que a mí me consta que compañeras feministas les ofrecen el trabajo del empleo doméstico, de las horas y tal, pero, bueno, pues, ¿quién tiene la culpa de esto? Pues, hay culpables en realidad, o sea, no lo sé, no sé si alguien tiene la culpa o la sociedad tiene la culpa o este sistema capitalista tiene la culpa, pero lo que está claro es que tenemos que hacer conciencia de ciertas situaciones y hacer, a lo mejor, hacer de otra forma las cosas porque el feminismo no solo está en el discurso, no solo está en escribir algo, no solo está en un libro, no solo está en lo abstracto, está en la cotidianidad, está en el día a día, entonces, ¿en el día a día qué hacemos? Esa es mi pregunta. Y, bueno, pues, yo también quería decir que cuando nosotras ya hemos cuidado a los niños, ya son mayores y grandes, ¿quiénes se lucran con este trabajo gratuito que hemos hecho? A lo mejor ahí está parte de la responsabilidad, ¿no? que no es que tampoco voy a entrar en el debate ese de Estado, tal, no, pero sí son preguntas que nos debemos de hacer para intentar hacer conciencia. Otra experiencia que he tenido así muy breve con respecto a los cuidados, pues, fue con una compañera también latinoamericana, que cuidábamos a nuestros hijos, digamos que a medias, compartíamos gastos en un espacio común. Bueno, no duró mucho tiempo, me hubiera gustado que durara más, pero no duró mucho tiempo, pero sí fue una experiencia, mientras fue buena, pues, de cuidados cooperativos y funcionó muy bien. Nuestros hijos eran más o menos de la misma edad, iban al mismo colegio y los cuidados cooperativos funcionaron muy, muy bien. Entonces, esa es una apuesta con las mujeres migrantes que a lo mejor deberíamos de plantearnos. Y os quería leer esta parte que dice no debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza, la gente queda dolorida, la tierra queda dolorida, nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran y nadie nos corta la memoria. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, en primer lugar, agradecer de todo corazón a Cristina, Vega, a Raquel, a Miriam, no la conozco personalmente, pero gracias por esta oportunidad para contar estas experiencias y por hacernos también pensar, porque claro, te dicen, cuenta la experiencia que has vivido de cuidados comunitarios, por ejemplo, y te tienes que poner a pensar en algo que es puro hacer, como decías, y cuesta un poquito, pero ha sido muy enriquecedor. Y yo al principio quería la historia, nuestra pequeña historia de cuidados comunitarios hacia Dani Wachman. La quería escribir impersonal porque somos mucha gente, pero Cristina insistía cada vez que me llamaba de Ecuador, pero ¿y tú cómo te has sentido? ¿Tú qué has vivido? Y yo digo, uy, ¿qué quiere? Cristina quiere sacar chicha de esto. ¿Y cuáles son estas tensiones? ¿Qué problemas? Bueno, y entonces al final hubo que poner un poquito más de sentimiento en la escritura, y eso costó más todavía. Pero bueno, ha sido una experiencia que se ha dado aquí en España, en Madrid, en concreto, de cuidados de nuestro amigo Daniel Wachman, que ha sido un militante activo, muy activo, que ha llegado en el 78 a España, viniendo de Estados Unidos, él nació en Filadelfia, y iba camino a Rusia, pero se quedó en España porque una amiga le dijo que aquí el comunismo se iba a poner muy bueno en el 78. Y entonces se quedó aquí. Y dijo, bueno, ya me voy a pelear a España. Y se quedó, se enamoró de aquí, de todo lo que acontecía, y empezaron sus militancias, porque fueron muchas y en muchos grupos. Estuvo en el movimiento comunista. Y bueno, él, la verdad es que no puedo hablar de la cantidad de proyectos que intentó facilitar o propiciar, entre ellos, los bancos del trueque, perdón, que no del tiempo, en Vallecas. Hubo dos, uno en el que él fue uno de los creadores, pero otro en el que colaboró también con mujeres que habían salido de la cárcel. Y él era un poco contrario a los bancos del tiempo porque decía que el tiempo también instauraba desigualdades. No solo el dinero instaura desigualdades, sino también el tiempo. Entonces, que lo que hay que intercambiar son tareas. Y tener que sentarnos a pensar una medida, un valor para esas tareas. Y tener que hacerlo en una discusión entre dos personas o asambleariamente. Y bueno, fueron muchos proyectos de este tipo. También algunas personas conoceréis a Años Luz, una agencia de turismo alternativo, que en sus primeros años hacía viajes para abortar fuera de España. Y bueno, luego continuó con viajes alternativos. En fin, tuvo una gran cantidad de proyectos en los que participó. También luego se dedicó a ser investigador, consultor. Estuvo integrando GA21, una consultoría alternativa también que aborda temas de medio ambiente. Y desde ahí le financiaron varios proyectos en los cuales empezó a introducirse y hablar sobre la cuestión migratoria. Y también en sus últimos años sobre el perfil racial. Sobre cómo las personas migrantes son más perseguidas por la policía. Y cuáles son un poco esos criterios que utiliza la policía para perseguir más a migrantes y a personas gitanas. Bueno, en todo este camino, este trayecto militante, él también vivió un poco el dolor de la desmovilización política en la década de los 90. En parte, yo creo que también con todas estas políticas de creación de las ONGs y que todo se fue canalizando por las ONGs y cómo las ONGs se hicieron cargo de todas esas vulnerabilidades. Incluso se erigieron como los propios servicios sociales que atendieron no solo a vulnerabilidades, sino también a una gran cantidad de necesidades sociales y que yo creo que fue muy importante para esa desmovilización política que ha vivido el país. Y él estaba muy desilusionado por estas cuestiones, ¿no? Pero seguía intentando escribir e intentando decir algo. Escribió con su amiga Alicia un libro que se llama Vivir mejor con menos, en el cual nos invita a poder pensar estas cuestiones del consumo desenfrenado y de cómo podemos ser un poco más felices o por lo menos más ratos felices si consumimos menos. Incluso es una guía de cómo consumir menos, ¿no? Es un libro que está agotado, pero que si lo podéis conseguir es muy bonito. Bueno, Dani con 53 años se enferma gravemente. Se tarda dos años en conseguir un diagnóstico para su enfermedad y finalmente le determinan una demencia frontotemporal con 53 años temprana, una demencia temprana y le dan ocho años de vida. Yo era una de sus amigas y cuando digo amigas, ¿no? Con derecho a roce en sus últimos años y fue un gran impacto cuando un día otra de sus amigas me dice que vaya a comer a la casa de otra de sus amigas y entonces me encuentro con un panorama de amigas que se muestran muy preocupadas por la situación porque Dani, a pesar de ser un trabajador incansable desde los 17 años que se fue de su casa, nunca paró de trabajar, era hiperdisciplinado, se levantaba a las 7 de la mañana y se pasaba trabajando todo el día, era poco contribuyente, era autónomo y había en todos sus años contribuido tan solo 10 años, tenía de contribución. Con lo cual la cuestión de la enfermedad y de todo lo que se podía sobrevenir iba a plantear un panorama realmente desolador para él, ¿no? Y sus amigos y sus amigas que lo querían muchísimo estaban muy preocupados por esta situación. Y entonces se me invitan un poco a pensar estas cuestiones y a poder también pensar en una solución para él. Entonces, bueno, para mí fue bastante impactante que nos reuniéramos todas estas amigas, pero más amigas también de otro tipo y amigos, a poder pensar en una solución para él. Bueno, inmediatamente nos organizamos un grupo de personas en una primera reunión, no recuerdo si éramos unos 30, aquí hay el ala de aquí, ahí estamos varias del grupo, nos reunimos como unas 30 personas y, bueno, pensando qué podíamos hacer, pues se propuso hacer una carta para enviar a todos sus contactos, que eran muchísimos. Dani viajaba mucho, trabajaba mucho, tenía muchos proyectos, conocía a muchísima gente y entonces elaboramos una lista como de 300 personas a las cuales se les envió una carta contando muy cariñosamente la situación de Dani e invitándoles a, íbamos a abrir una cuenta bancaria, invitándoles a hacer aportes para ver si podíamos ayudarle económicamente. Y de todas esas personas respondieron 105 personas que aportaron económicamente y aportaron desde el primer día hasta el día que murió, hasta que él murió el 1 de enero del 2012. Entonces, claro, gestionar 105 personas que no nos conocíamos, muchas de ellas, fue una cosa realmente muy complicada, ¿no? Entonces, un segundo paso fue crear un grupo promotor, un grupo promotor para gestionar ese dinero y gestionar también los cuidados de Dani. Cuando a él le dan el diagnóstico es justo por el año 2007, 2008, se acababa de aprobar hacía un año la ley de dependencia, estaba todavía en proceso casi de experimentación y por lo tanto también era muy complicado conseguir los recursos públicos para poder ayudar a su, en parte, por ejemplo, a su rehabilitación, ¿no? Porque él todavía tenía un proceso, él iba a tener un proceso degenerativo que supuestamente iba a ser paulatino en esos ocho años que le daban de vida y que iba a acabar en cama, postrado, pero que poco a poco, pues, iba primero a pasar a estar en una silla de ruedas, iba a perder sus capacidades cognitivas e iba a necesitar ayuda y atención las 24 horas. Entonces, bueno, este grupo promotor se empieza a reunir, nos empezamos a reunir regularmente, a tomar decisiones de forma asamblearia, porque otro problema que nos encontramos con esto era quiénes eran su familia. Él estaba solo, tenía hermanos en Estados Unidos, pero no tenía relación con ellos y no quería volver a Estados Unidos y estaba, de alguna manera, para la administración pública, una persona con estas características necesita tener un familiar que le represente o una pareja estable, pero que tiene que, de alguna manera, hasta demostrarlo, ¿no? Pero nosotras éramos varias sus amigas, entonces, decidir quién, ante la trabajadora social que le iba a dar el recurso X que fuésemos a pedir, alguna de nosotras tenía que ser su esposa, ¿no? Y esto también, de alguna manera, nos ha dado la pauta para ver, ¿no? Porque uno puede vivir más o menos bien en la sociedad hasta que pasa algo y está en el límite, ¿no? Y cuando está en el límite se da cuenta que hay cosas que no están permitidas, ¿no? Y entonces, este tipo de organización no es tan permitida, está permitida la familia, la familia, el matrimonio, ¿no? Y entonces, ahí es cuando te das cuenta que cómo puede ser que no siendo un matrimonio las cosas no vayan a funcionar y fueron muy difíciles en ese sentido, ¿no? Los médicos pedían a su representante, las trabajadoras sociales pedían a su representante y entonces, bueno, pues esto fue una cosa que yo me sentía abrumada por la situación, hubiera podido salir corriendo en cualquier momento, incluso lo he pensado porque por lo menos he tenido también la posibilidad de pensar estar o no estar y al final cuando he visto toda esa organización y toda esa cantidad de gente he decidido estar, ¿no? Y entonces, pues, asamblearia, pero dije, pero si las decisiones las podemos tomar asambleariamente porque yo no me siento para nada con capacidad para tomar ninguna decisión que vaya a venir de aquí en adelante con esta situación. Y entonces, asambleariamente decidimos incapacitarle y en mi caso fui yo su representante legal. Y ahí sí, las instituciones se quedaron un poco más tranquilas, ¿no? Ya podía ir acompañado con alguien que pudiese tomar las decisiones, pero las decisiones en ningún caso las he tomado yo, ¿no? Todas las hablábamos de forma asamblearia. No ha sido fácil todo ese proceso de toma de decisión asamblearia, cuidar a una persona y cuidarla 24 horas requiere tal cantidad de decisiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y además, también tener, si esa persona no puede tomar sus decisiones de ningún tipo, las demás nos vemos incapacitadas y no nos deja, por ejemplo, un testamento vital de cómo quiere ser cuidado. Nosotros incluso en el grupo lo hablamos en un momento, invitamos a la gente de derecho a morir dignamente, que nos venga a dar una charla al grupo y ellas nos enfatizaron en la necesidad de que todas deberíamos hacer un testamento vital, no sólo para cómo queremos morir, sino también cómo queremos que nos cuiden. Y esto lo veíamos día a día. ¿Cómo querría Dani que le cuidemos, no? Pero cosas tan básicas como, por ejemplo, comer. Le encantaba la carne, comía carne todos los días. La neuróloga le quitó la carne y yo decía que había que quitarle la carne, pero otros amigos decían, no, si se está por morir, dale la carne justo ahora. No le vas a quitar los huevos ahora. Dale todo lo malo. O malo, si total él necesita disfrutar en este lugar. Pero no estaba él para tomar esas decisiones, ¿no? O la ropa. Dani era totalmente austero, no se compraba nada, absolutamente nada, le daban cosas. Y entonces había amigas que decían, le vistamos bien, compremos ropa de marga, no sé, ropa bien, que vaya bien presentable, porque va a tener que hablar con la trabajadora social, con tal que le va a dar una ayuda, que no sé qué. Y otros decíamos, no, déjalo así porque él no va a querer ponerse esa marca de ropa. Y así cada reunión y cada asamblea era un mundo de tomar decisiones, nosotras por él, sin saber qué es lo que él hubiera querido. Y bueno, pero eso fue muy rico al mismo tiempo para poder, incluso reflexionamos sobre las marcas de ropa, sobre la comida ecológica. O sea, cada reunión era una reflexión sobre el sostenimiento de la vida, el territorio, la soberanía alimentaria y sobre todo. O incluso también esta cuestión de aprender a cuidar a una persona muy gravemente enferma. Dani había que cambiarle los pañales. Nosotros habíamos organizado todo un sistema, él era muy sociable, le gustaba salir, le gustaba ir al cine, entonces organizamos todo un sistema para llevarlo al cine todas las semanas, llevarlo a fiestas, no le privamos de nada. La neuróloga dijo, por favor, dejarlo un poquito tranquilo, lo llevamos de aquí, lo llevamos de allá a todo sitio. Pero claro, esto suponía que quien lo llevara, porque teníamos que distribuirnos también esas tareas, tenía que aprender a cambiarle los pañales, esté donde esté. Llevarlo al cine lo tenía que sacar, cambiarle los pañales. Y entonces nos tomamos clase todos para cambiar los pañales. A una persona adulta, de pie, en un baño, le llevas a un cine, va con una amiga, ¿en qué baño te metes? ¿Si en el de los chicos o en el de las chicas? ¿Dónde le vas a cambiar los pañales? O sea, ver toda esta cuestión de la inaccesibilidad de la ciudad, de Madrid, de llevarlo a una fiesta o a una reunión de amigos y meterlo en el metro con las dificultades que tenía para andar. Veías un Madrid, o sea, de pronto te encontrabas con ese otro límite, con ese otro Madrid que era totalmente imposible de circular junto con él. Y que, bueno, poco a poco va haciendo que al final te quedes en casa. Y no salgas y no estés con personas que están enfermas, no estés en la calle o viviendo estos espacios de ocio, ¿no? Incluso, bueno, pues un día se nos perdió y tuvimos que hacer una barrida por todo Madrid buscándolo, bueno. En fin, fue un proceso muy duro de muchísima reflexión, pero que nos ayudó quizás a reflexionar en cuestiones que no solo tenían que ver con ese cuidado en particular que estábamos viviendo, sino con cómo organizamos la vida en general en nuestra sociedad, ¿no? Dani, hubo un momento en que ya nosotros a gestionar todo eso con tal cantidad de gente, porque no todos, los 105 no estaban ahí día a día, pero había mucha gente ahí, tuvimos que cambiarnos de casa, una casa grande, la gente se quedaba, venía, nos turnábamos. En un momento dado, pues ya hubo que pensar en contratar a alguien, porque no podíamos sostener esa gestión, ¿no? Y claro, ahí es cuando también nos dimos cuenta de lo caro que cuesta cuidar, ¿no? Y luego, con todas las reflexiones que teníamos en el grupo, no podíamos contratar a alguien de interna y pagarle 500 c. O sea, teníamos que hacerlo a toda regla, ¿no? Hubo un momento en que solo el gasto de cuidado profesional de Dani suponían 3.000 euros al mes. Y eso es insostenible para cualquier familia. Bueno, habrá algunas que sí, ¿no? Pero para la mayoría es insostenible. Eso lo pudimos hacer porque la cuenta bancaria seguía mes a mes con esas 105 personas aportando y pudimos cuidarle con dignidad, con una persona 40 horas semanales, pero después tuvimos que poner otra más para los fines de semana. Y ya dejar el cuidado, esto también supuso una reflexión que es, tampoco nosotros podemos estar todo el tiempo ahí porque cuidar cansa y cuidar estresa y la relación y el vínculo con Dani también se puede ver afectado cuando le estamos cuidando todo el tiempo. Entonces, un profesional, contratar a una persona profesional es muy importante porque te quita de esa enorme carga de tarea que tiene el cuidado en cada minuto y te deja el espacio para poder relacionarte ya desde otro lugar con la persona enferma, ¿no? y ya poder, no sé, llevarlo a pasear y estar más tranquila y no con esa tensión de lo que tengo que hacer, ¿no? Con la tarea de lo que tienes que hacer. Entonces, contratar a profesionales fue muy importante y lo hicimos realmente con todas las condiciones que nos pudimos permitir. organizarla, incluso, bueno, Dani murió y tampoco él tenía ni siquiera para pagar el sepelio, ¿no? Entonces, todo salió de este grupo, absolutamente todo, todo salió de nuestro grupo. Cuando Dani murió sentimos un gran vacío porque estábamos muy organizadas las personas, nos reuníamos y hablábamos tertulias y estos debates y sentimos realmente un gran vacío y entonces algunas propusieron continuar con el grupo. Enviamos una carta a todas y dijimos que las que quieran seguir continuábamos con la cuenta bancaria poniendo una cuota quizás más accesible y poder organizar un grupo de apoyo. El grupo de apoyo se creó en el año, a finales de 2012, ¿no? O principio del 2013, en el 2013. Y desde entonces estamos 48 personas, nos quedamos de las 105, 48 personas. Y ahora ya el grupo de apoyo lo que intenta hacer es cubrir necesidades de la gente del grupo. Pedimos préstamos, ¿no? O sea, para situaciones que necesitamos, pedimos un préstamo al grupo, el grupo se dé el préstamo sin intereses y nada, y las cuotas, cada persona pone las cuotas como las quiere devolver. Y bueno, hasta ahora hemos ido sosteniendo varias peticiones y los préstamos se están devolviendo para no dejar la cuenta en cero. Y eso por lo menos nos sirve para poder seguir con estas necesidades que los bancos no nos cubren. Por cerrar y por retomar un tema que inició Cristina, yo creo que nosotras también nos hemos planteado si estamos sustituyendo al Estado en sus tareas y en sus deberes en cuanto al cuidado, ¿no? Pero quizás una frase que leí de Silvia Federici también, en el que ella dice, nosotras queremos, los recursos del Estado los necesitamos, pero los queremos gestionar nosotras. No queremos que el Estado utilice esos recursos, por ejemplo, para contratar un catering en una escuela para el comedor escolar. Queremos que esos recursos nos lo den porque quizás hay muchas mamás y muchos papás que quieran gestionar el comedor escolar, ¿no? Entonces, si esos recursos, quizás nosotros tenemos mucha más imaginación y ganas y mucha gente desempleada que puede gestionar esos recursos de otra manera, ¿no? Si los recursos estuvieran y el Estado está ahí, comunitariamente o colectivamente lo podamos nosotros gestionar. Y creo que este grupo sí que en ese sentido da muestras de que hemos podido gestionar los recursos que tenemos para un cuidado siempre pensando en lo que la persona necesitaría y en lo que quiere y en cuáles son sus necesidades, no solamente físicas o biológicas, sino también emocionales y que le hemos podido aportar. Pero los recursos económicos son muy necesarios. Bueno, gracias. Bueno, yo tengo el dificilísimo reto de cerrar un poco en diez minutos que me quedan para no comer todo el debate del público. Voy a intentar ser un poco rápida, aunque tenía unas notas más extensas, pero creo que merece la pena que nos demos el tiempo de que podáis hablar un poquito las demás y a la vez cuidar a los compañeros de Traficantes de Sueños que quieren cerrar a su hora, como es normal. Así, muy rápidamente, yo más que coautora del libro soy enlazadora. Yo creo que uno de los méritos del libro, y ahí quiero agradecer la generosidad de Cristina de no ir a lo fácil, o sea, no ir a la gente que ya tiene como trabajo escribir y teorizar, sino realmente ir a las experiencias concretas, situadas, que pueden tener algo que decir en este debate, y entonces insistirnos. Y ahí, bueno, creo que en la representación está ninguna, cobramos por escribir, y entonces vamos haciendo huecos. Y yo, en su insistencia, fue como, vale, estas son dos conversaciones intensas que estoy teniendo en relación con cuidados y comunidad, en la convivencia con Ana porque nuestros hijos comparten escuela, y luego con Entrar afuera, que es otra de las iniciativas que participa en el libro. Y entonces eso, quiero como contar, más que explicar mucho de Entrar afuera, aunque sí que lo voy a hacer muy brevemente, quiero contar por qué el libro merece la pena, para que lo leáis. Creo que hay una parte que es clara, ¿no?, que entra desde lo concreto a debates de mucha profundidad sobre cómo está organizada nuestra sociedad y dónde está colocando lo más importante, que es la vida humana, y la vida humana no como mera reproducción de lo vivo, es decir, no como que nuestro corazón siga latiendo, sino como ese estar juntos y estar bien, ¿no?, estar juntos y estar bien y no sufrir demasiado. Y que en cada una de las historias que hemos escuchado se ve como en un pequeño detalle, en una biografía, ¿no?, en dos experiencias muy distintas, entramos muy en profundidad, más en profundidad que a veces en debates abstractos, en cuestiones de eso, sobre cómo organizamos la vida en común, qué es la fragilidad humana, qué desigualdades se dan ahí, etc. Otra de las cosas interesantes del libro es que, hablando de cuidados, que efectivamente es algo que está un poco bastante a la orden del día, decía una amiga pastora filiberana hace poco que el neoliberalismo codicia todo lo que brilla, pues el cuidado sería un poquito eso, ¿no?, algo que está brillando, porque tiene algo de novedad y entonces empieza a circular como moneda. Pero yo creo que la aportación de este libro es poner el foco en lo comunitario y al poner el foco en lo comunitario el debate se ensancha muchísimo, ya no queda restringido a la cuestión del hogar, que son cosas importantes desde luego, pero bueno, a la cuestión del hogar, a la cuestión del reparto de tareas, a la cuestión del trabajo invisibilizado, sino que introduce en el diamante que antes decía Cristina, ¿no?, estado, mercado, familia, lo comunitario, que es como un elemento del exceso, de lo que no acaba de encajar en los parámetros habituales. Y desde ese introducir lo comunitario nos da dos aportes que quería como poner de relieve. Uno, la cuestión incómoda para el feminismo de lo comunitario. Ha habido parte del feminismo que ha visto lo comunitario como enemigo en tanto que comunitario patriarcal. No podemos negar que en muchas experiencias lo comunitario está totalmente atravesado por estructuras patriarcales. Y entonces ahí lo ha visto como enemigo, ¿no? Lo comunitario es aquello de lo que hay que separarse, de lo que las mujeres deben separarse para poder hacer un recorrido de emancipación. Y ese otro feminismo que al contrario ha visto en lo comunitario un lugar, un espacio de protagonismo femenino y, por lo tanto, de politización radical de lo reproductivo y, por ahí, de un feminismo otro, de un feminismo popular, de un feminismo menos puro quizá, menos adecuado ideológicamente, pero que nos da el poder para combatir lo comunitario patriarcal. Entonces, dentro de lo comunitario, contra lo comunitario patriarcal. Y ese es un terreno que, en lo concreto, a veces es incómodo, ¿no?, porque habitamos ese comunitario patriarcal y nos indignamos con cosas que pasan, pero también es ahí donde ese protagonismo femenino se da, donde se da esa politización de la reproducción social y desde donde puede surgir un feminismo más de todas y de todes. La otra cuestión que me parece súper interesante del libro, no sólo porque establece la conversación con ese corte de dos sures, el sur de Europa, el sur de América, y entonces hace un descentramiento ahí, es que, de nuevo, al colocar lo comunitario en el centro, nos hace constatar la devastación de lo comunitario en Europa, porque eso es un hecho, ¿no?, en cuanto miramos América al sur, miramos aquí, es como que te da pena, dices, ¿dónde está lo comunitario? Entonces, nos obliga a mirar, bueno, cuáles son las bases de esa devastación, ¿no?, apuntaba aquí la individualización competitiva capitalista, la segregación, la explotación, la expropiación del potencial del cuidado, porque cuando el cuidado se desvaloriza, dejamos de creer que el cuidado es creador de mundo, como de hecho es, y empezamos a verlo como la caca de tarea de las amas de casa. Yo no quiero limpiar culos. Y entonces estamos, digamos, introyectando la desvalorización del cuidado y obviando que sin cuidado no hay mundo, no hay mundo social. O sea, sin cuidado hay automatización del mundo, hay utilitarismo, hay instrumentalización, pero no hay mundo en el sentido de un buen mundo, una buena vida en un mundo en común. Y entonces, con esta, constatamos la devastación de lo comunitario en Europa, eso hace que se rompa esa visión del tiempo moderna, donde hay una especie de flecha del tiempo, de progreso, cada vez estamos mejor, y Europa está en la punta de esa flecha, y todo lo otro está detrás. Todo lo otro, las comunidades getanas están más atrasadas, ya llegarán, los países de América Latina, bueno, es que ahí la cuestión del aborto todavía no la tienen conquistada, es que están atrás. Entonces, rompe totalmente eso y nos obliga al revés a mirar a América Latina como un lugar de inspiración. Y nos obliga también, y eso enlaza con otra de las aportaciones del libro, a hacer un ejercicio de lo que a mí me gusta llamar, enlazando con debates italianos, un ejercicio de futuro anterior. Es decir, a ver en nuestra propia historia momentos donde lo comunitario tuvo una intensidad aquí mismo. Y a ver en nuestra propia historia momentos presentes donde lo comunitario tiene una potencia creadora de mundos. Y esto no como un ejercicio de nostalgia, sino al revés, como una manera, hay una frase que he dicho a que a mí me gusta mucho, de ir con el futuro en la espalda. Entonces, de ver que en los momentos más poderosos de nuestro pasado también está el futuro que podríamos tener. Entonces, no nostalgia, sino provocar otro futuro, el otro camino hacia el que nos querríamos ir. Y este es un poco el intento de la iniciativa de entrar afuera, que así por hacer un resumen rápido, diría que es hija ilegítima de las luchas por la sanidad universal. En un momento dado, bueno, la sanidad en este país deja de ser universal, es decir, deja de ser accesible para todos los que residimos aquí. Y una serie de médicos y usuarios de la sanidad pública se reúnen para hacer que esa ley de facto no tenga operatividad, es decir, que todo el mundo siga teniendo acceso a la sanidad universal. Y en ese espacio peculiar que dan las luchas, donde no solo está él, estamos desobedeciendo a la ley, sino que está el aprender juntos, empezamos a descubrir que, oye, resulta que hay muchos médicos que desde lo público están haciendo otra manera, están practicando la salud, la sanidad o el ejercicio médico de otra manera. Resulta que hay médicos que ven que este espacio colectivo que tenemos aquí es más curativo que muchas de las cosas que pasan en el centro de salud. Y entrar afuera surge como un intento de ver esas otras maneras de hacer salud que están pasando en lo público. Entonces, lo público no como lo contrario a lo comunitario, sino que hay un comunitario que habita a lo público y que a la vez son hijas de experiencias anteriores que fueron más poderosas, no tan minoritarias. Entonces, nos hace como mirar atrás, mirar a los años 70, descubrir que nuestro público no nace exclusivamente como un plan centralizado del Estado, sin lo que en realidad se construye como reapropiándose de un montón de prácticas, de un montón de institucionalidades que había ahí, desde luego la familia, desde luego las instituciones benéficas, todas las dotaciones que tenía desarrollada la Iglesia Católica, en el caso de todo el sur de Europa, pero también experiencias de autogestión de la salud, de renovación pedagógica, de entender la escuela de otra manera. Y entonces, que en el público que hoy conocemos hay una huella de aquello, hay gente que no solo recuerda, sino que practica hoy una trama comunitaria dentro de lo público, que no renuncia a lo público. Es decir, que está en lo público peleando contra todo lo que en lo público es violento, contra todo lo que en lo público es el médico que te dice tu vida tienes la culpa del cáncer porque has fumado demasiado, contra todo lo que en lo público echa al niño revoltoso sin mirar porque es revoltoso, contra eso, pero a la vez sosteniendo lo público porque en Europa sigue siendo el espacio de redistribución de la riqueza, el espacio de para todos y de todos y desde donde se podría quizá construir el con todos. Como he intentado ser sintética, igual ha quedado un poco abstracto, hay compañeras también de Entrar Afuera que de hecho lo están ahora impulsando mucho más que yo, Marta e Irene, que igual ahora tendrán un poquito de tiempo para exponer algo también desde ellas, pero quería como cerrar enlazando con una cosa que plantean Cristina, Miriam y Raquel en su introducción. Ellas retoman una formulación de Federici y Cafensis y dicen que no hay común sin comunidad. Desde esta experiencia donde en lo público también está sucediendo lo común comunitario, yo creo que se puede decir, se podría traducir en no hay centro de salud sin comunidad de cuidado de la salud, es decir, los centros de salud no son centros de verdadera atención primaria mientras que no haya esa activación de comunidades de salud, de curación común. Tampoco hay escuela sin comunidad educativa, es imposible que la escuela pública hoy funcione si no hay una comunidad educativa que está preguntándose qué significa aprender hoy en un contexto cambiante, segregador, con un montón de desigualdad entre niños y niñas. Y lo interesante, además de hacer este desplazamiento, es que nos devuelve una imagen de la comunidad alejada de esta idea tan anglosajona donde la comunidad es identidad y se dice esta cosa de las comunidades, por ejemplo, ideas de comunidad en función del origen étnico o ideas de la comunidad musulmana en Madrid. Entonces, donde la comunidad sí es pertenencia, pero no pertenencia a identidad, sino pertenencia como práctica de hacer juntos lo que nos importa. Entonces, comunidad educativa, porque aquí estamos, independientemente de dónde venimos, intentando que todos nuestros niños y niñas aprendan bien, aprendan lo que necesitan y escuchando lo que eso significa para cada uno. Esto, en un mundo globalizado, es una tarea tremendamente compleja. En un mundo donde gran parte de las traumas comunitarias han sido devastadas, es una tarea tremendamente compleja. Pero solo así podemos defender un público que merezca la pena y que no pueda ser arrasado por la idea de que no es eficaz. Y la última cuestión de por qué ese desplazamiento de no hay común sin comunidad es interesante, es porque también nos devuelve el cuidado no como, un poco como lo decía al principio, no como mera reproducción de los seres vivos en tanto que vivos y punto, sino el cuidado como algo que está generando mundos en común, como algo que crea y que nos permite también luchar. No el cuidado como una cosa blanda donde vamos a cuidarnos más, nos tenemos que dar más cariños. No, en el cuidado hay mucho conflicto, entendido desde esta perspectiva, desde este prisma comunitario. Pero es que eso sin cuidado no hay mundo. Y ahí lo dejo. Perdonar las caras piernas. Gracias. Yo decía que no se hablaba de dinero. Sí, 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 hay que hablar un poquito así pegado. Tenemos 20 minutos, no es nada. O sea, tenemos 20 minutos en realidad a las 9 tenemos que estar todos fuera. ¿Vale? Es muy complicado esto. ¿Qué intervenciones puede haber? Puede haber 3, 4. No da tiempo para mucho más. Y lo sentimos, pero así es la cosa. Os pedimos brevedades también, ¿eh? Bueno, muchas gracias todas por las intervenciones y agarrando un poco lo último que ha dicho Marta, pero intentando recoger del libro. Nosotras ahora en entrar afuera estamos reflexionando mucho justamente sobre cómo aterrizar esto de lo público y lo comunitario en concreto, ¿no? Cómo lo público puede hacer trabajo comunitario y después de los 3 años que llevamos como explorando esto nos hemos dado cuenta que la representación sobre el papel de los técnicos y lo público es muy fundamental porque al final son ellos y ellas las que pueden hacer trabajo comunitario con la gente, ¿no? Entonces, hay una cosa que nos damos cuenta y es que el trabajo de los técnicos con respecto a lo que es un territorio en salud o en la escuela donde sea es muy difícil por todas las limitaciones que tienen pero a la vez si lo retiramos si lo retiramos y nos quedamos solo con la autoorganización muchas veces se convierte en grupos que son débiles que son siempre los mismos como decía Ana que tienen pocos recursos y que además se convierten en un recurso al que el estado deriva entonces nos encontramos con que hay derivaciones a grupos muy vulnerables cuando los recursos se siguen quedando dentro de lo público ¿no? Entonces estamos en esta reflexión de cómo se pueden comunicar los técnicos y el trabajo comunitario en una relación más de igualdad de poner lo público al servicio de lo que ya se están haciendo los territorios y no sé si en Latinoamérica hay más experiencia porque yo creo que aquí entre eso sí que lo hemos visto pero aquí todavía estamos en el mundo muscular y como lo comunitario está más desarrollado en Latinoamérica si nos podrías explicar un poco si esa relación se da y esos diálogos se dan bueno Bueno, lo que yo aludía con el tema punitivo, y me parece que la cárcel, la locura, siempre son los lugares muy importantes para entender, no los márgenes, sino los centros también, y deshacer muchas de las premisas sobre las que se arma el orden social. Lo que cuenta Silvina de Dani, no habiendo cotizado, no teniendo una familia tal, o sea, siempre a través de esas experiencias también muy límites se revela cómo está armado todo el tinglado y cómo al final del día todos, de alguna manera, ocupamos en algo un lugar atípico, no normativo, o sea, nadie es perfectamente ciudadano, aunque sabemos que la ciudadanía tiene sus jerarquías y atraviesa a los sujetos de forma muy desigual. Pero me parece que el tema punitivo revela algo y es como el proyecto modernizador carcelario, que en América Latina es un proceso en curso, o sea, yo recuerdo cuando llegué al Ecuador y visitamos la cárcel del Inca, la cárcel del Inca en Quito, una cárcel que parecía más un patio de vecindario donde todavía había un dentro fuera, los niños, o sea, todavía no había pasado la modernización. Con toda la precariedad y la vulnerabilidad que existía en la cárcel, no era una cárcel que hubiera atravesado el orden de exterminio de las cárceles modernizadas, ¿no? Todavía era posible comprender la comunidad desde el sistema carcelario y no la separación. Esto que dices tú de la comunidad devastada, o sea, es lo que hizo el sistema modernizador carcelario, o sea, devastar la comunidad, porque las mujeres ya no podían estar con sus hijos, ya los hijos no podían entrar, ya no… o sea, había… y entonces eso supuso la callejización de un montón de niños y niñas, ¿no? Y entonces lo que hace la familia de la tía Gloria, que es una de las experiencias que está en el libro, que la narra Andrea Aguirre, una compañera nuestra, es justamente ver cómo armar el vínculo allí donde la devastación es la norma, ¿no? Entonces, me parece que esas experiencias limítrofes nos dicen mucho sobre las experiencias de la lucha de la reproducción, o sea, que implica tejer comunidad allí donde no es posible tejer comunidad, porque la cárcel de la Tacunga está a miles de kilómetros de Quito, los niños están callejizados y la tía Gloria lo que hace es recomponer una familia. Entonces, hace una familia hecha de trozos de familias que además pujan por entrar a la cárcel, por seguir el vínculo familiar, no por desgajar el vínculo familiar, ¿no?, sino por recomponer el vínculo familiar allí donde el escenario es devastado, o sea, devastado. La cárcel devasta el vínculo, ¿no? Y además la cárcel es la forma de penalizar la pobreza directamente, o sea, es la forma de criminalizar a todos aquellos sectores que están en situación de pobreza. Entonces, me parece que esa experiencia nos ayuda mucho a pensar cómo recomponer el vínculo y por eso la cuestión del poder punitivo y los proyectos modernizadores me parece muy reveladora. Entonces, iba un poco por ahí la cuestión, ¿no? Entonces, el libro recoge experiencias de villas, experiencias, ¿no? Hay un interés por mirar no a los lugares normativos solo o no mayormente, sino mirar experiencias que estando en el borde pugnan por recomponer la comunidad, ¿no? Y es verdad que América Latina tiene mucho que enseñar sobre el hacer comunitario, pero no de un comunitario, como decía, idílico, atravesado por… no, sino un comunitario que es un comunitario de la supervivencia, es un comunitario, digamos, acosado, pero que pugna por abrirse camino, ¿no? Entonces, me parece muy interesante mirar eso y mirar un poco los dilemas que lo atraviesan. Con respecto a la pregunta, bueno, no sé si quizá… o sea, no soy yo la… No sé, o sea, a ver, yo creo que el libro no recoge ninguna experiencia, digamos, donde lo que ustedes están comentando un poco de cómo los técnicos… Estoy intentando pensar, pero me parece que más bien la experiencia es de domesticación y de… ¿no? Y es una vitalidad del margen la que se pone ahí, digamos, ¿no? En pugna. De hecho, hay experiencias, por ejemplo, en Colombia, hay experiencias muy interesantes de… Así como he hablado del Pacífico afrocolombiano, del tema de las madres comunitarias, tal, y más bien la experiencia ha sido la de sospechar de lo comunitario, ¿no? Sospechar de lo comunitario, tanto de parte del feminismo comunitario patriarcal como de parte del Estado modernizador, ¿no?, donde lo comunitario es. Por ejemplo, yo sé que el sistema de cuidados en Uruguay introduce un elemento de lo comunitario. Creo que el texto de Susana Draper plantea esa cuestión, aunque creo que hay que ahondar un poco más en la evaluación de ese programa, ¿no?, en Uruguay, que ha ido avanzando con dificultades y creo que hay que ahondar un poco más por ahí. Pero creo que la experiencia no nos deja mucho aliento por ahí, creo. Pero si es verdad, por ejemplo, en el propio sistema carcelario, que también ha habido técnicos a personas dentro de los propios sistemas que han subvertido, ¿no?, y que de alguna manera han hecho aportes para ir tejiendo cosas desde abajo. Pero yo ahora mismo creo que el libro, lo que revela más de América Latina no es eso, sino más bien esa cuestión que yo le llamo las luchas de la reproducción y como una especie de pujanza por tramar allí donde la dificultad se hace extrema, ¿no? Y eso es lo que más bien explora el libro pensando en América Latina. O sea, seguro que hay muchas experiencias, pero a mí lo que me viene de América Latina más bien tiene que ver con eso, ¿no? No sé si… Bueno, que así muy breve, ¿no?, de esta incomodidad de lo comunitario, o sea, de los técnicos con lo comunitario, porque yo creo que lo comunitario en un esquema de ciudadanía moderna solo mola si está encapsulado. Lo comunitario en su vitalismo, en su complejidad, en su promiscuidad, es muy incómodo. Y, de hecho, a nuestro modo de socialización hay algo, ¿no?, toda esta irritación que surge en los barrios ante la inmigración o ante mucha gente gitana tiene que ver un poco con lo que irrita a lo comunitario, que se hacen fiestas, que si es que están aquí no se ve, se juntan no sé cuántos en el hospital, como que hay algo que molesta en lo que tiene de desordenado y de que no lo entendemos. Y en tanto que no lo entiendo me irrita y me da miedo, ¿no? Entonces, ahí sí que hay, desde la perspectiva más de lo público, si entendemos que la posibilidad de que lo público no quede como sistema residual de beneficencia para los pobres, sino que siga siendo un espacio donde el de todos para todos con todos se compone y de todas para todas con todas y de todos para todos con todos, tiene que haber una disponibilidad y generosidad de parte de los técnicos a esa cosa incómoda de lo comunitario y una apertura de mente para querer experimentar con formas de democracia radical ahí, con ser capaces de asumir los saberes que vienen de otros lugares, darles legitimidad, entrar en diálogo horizontal, poner las condiciones materiales para que eso sea posible, cuestiones como las que pone sobre la mesa Ana, que no podemos asumir nuestro paradigma como el central, las horas de reunión, el formato en el que nos reunimos, todo eso importa mucho para una trama comunitaria más popular. Sí, quizás siguiendo este hilo voy a contar también una pequeña anécdota que tuvimos cuando a Dani le hizo la evaluación el psiquiatra del hospital, que claro, Dani en sus primeros momentos de la enfermedad hablaba más o menos bien, algunas palabras le salían inglés, pero hablaba y él hablaba constantemente, era muy hablador, entonces al psiquiatra le contó todo, toda su vida, y entonces le hicieron una evaluación que fue nefasta para conseguir que nos pasaran con la trabajadora social. Fue, no, de verdad, fue muy difícil porque tuvimos que idear cómo hablar con el psiquiatra para que ese informe de evaluación no pasara justo para la evaluación de la ley de dependencia porque no lo iban a, digamos, a calificar, o sea, lo iban a mandar quizás por el ala más psiquiátrica que por el ala de los recursos de atención social, ¿no? Y bueno, finalmente, porque un grupo de personas fuimos a hablar con el psiquiatra y le pedimos que por favor ese informe lo tenía que destruir las pruebas y no pasar. Pero bueno, pero ahí otra vez ese límite, ¿no? Y a ver a quién le cuentas las cosas e incluso cómo actúas frente a las instituciones públicas y qué cuentas y qué dices sobre esa persona para que esa persona sea apta para la provisión de los recursos públicos, ¿no? Pero bueno, también quizás el haber estado tantas personas y poder hablarlo nos ha posibilitado crear o inventar o poder mentir mejor. Teníamos abogados, un equipo de abogados que nos asesoraban qué decir en cada evaluación, en la evaluación del grado de dependencia, nos dijeron que no le daban el grado, el tercero, porque había entrado caminando al centro de evaluación. Entonces, por suerte teníamos un equipo de abogados que se encargaba de enseñarnos a qué decir ante cada evaluación de las instituciones públicas. Y ahí ver esos límites, claro. Que también al hilo de lo que estábamos comentando del tema de los técnicos y técnicas, cuando yo os dije que ya me había acostumbrado a estar en el colegio y que ya me había adaptado y que ya tenía personas de referencia, mi madre consiguió ahorrar dinero para que pudiéramos ir al Salvador y no perder ese vínculo con la familia y tal. Y cuando llegué, nos esperaba una reunión con la trabajadora social. Y la trabajadora social hizo un informe donde dijo que yo ya no era apta para estar en ese colegio. Y entonces, cuando estaba en quinto, la trabajadora social me sacó de ese colegio porque dijo que como mi madre había podido pagar un viaje a El Salvador, estaba en condiciones económicas para pagar otro colegio. Entonces, me sacaron de ese entorno donde yo ya me había adaptado y ya había sido ya mi familia, estaban todas esos niños con los que yo me había relacionado y me sacaron de ahí. Y entonces, de ahí la importancia del trabajo de los técnicos y las técnicas cuando se posicionan de una forma profesional y no de una forma humana y emocional. Nada, mil gracias. Lo cerramos aquí. Os agradecemos la presencia a Cristina, Marta, Silvina y Ana, todo lo que han estado explicando. Y nada, hasta otro día. Hay que salir y cerrar, ¿eh? Gracias. Gracias.